Conexión abierta Hola, mi nombre es Ana María Lozano, soy médica cirujana de la Jabriana, dermatóloga. Voy a empezar a acompañarlos en la sección de salud y belleza de Conexión Abierta. Y hoy vamos a practicarle a Laurita un procedimiento de perfilamiento de labios con ácido hialurónico para que por favor me acompañen a verlo. Cuando una persona se realiza un perfilado labial, lo que se hace es aplicar una técnica que trata de definir los labios. Con esto se busca dar una mejor proporción de la boca, logrando unos labios mucho más bonitos y juveniles. Es una ampolla que es violente, sellada y que es una ampolla que solamente se debe poner en una persona. Lo que sobra se desecha porque esto hace que sea un procedimiento completamente que no tenga problemas y que sea un producto perfectamente hecho para el procedimiento que vamos a realizar. En este caso es un ácido hialurónico reticulado que le da un poquito de volumen y forma a la boca. En esto es lo que más se deben fijar cuando van a ir a un lugar. Que lo que les vayan a poner sea realmente lo que les están ofreciendo porque no es bueno que le pongan a uno cualquier producto y muchísimo menos en la cara. Pues lo que pasa es que esto tiene algunas contraindicaciones, no. Esto, todas las aplicaciones de ácido hialurónico tienen algún, pues, riesgo, ¿no? Lo que pasa es que el riesgo de tener una complicación con ácido hialurónico es 0.01%. O sea, todos los días se ponen muchas, muchísimas dosis y este producto es muy costoso pero muy seguro. Que pueden pasar, pueden haber morados, se puede coger con la aguja una venita y hacer un morado, inflamación, eso es inherente al procedimiento por las chuzadas, el primer día te vas a sentir con la boca hinchada. En un paciente que tenga los niveles de insulina controlados, entonces es un paciente que tiene una vida medianamente completa entre normal, entonces, obviamente en un paciente que tiene una diabetes complicada, que maneja los niveles de insulina controlados, Bueno, yo soy médica de profesión y dermatóloga, siempre me incliné mucho por el lado de la estética y me parecía que en Ibagué no había muchos lugares que fueran manejados por profesionales, por médicos, dermatólogos, cirujanos plásticos que tuvieran. Yo hice mi práctica de estética en Bogotá con el doctor Giovanni Bojanini y veía que muchísimos pacientes de Ibagué viajaban hasta Bogotá para hacerse, por ejemplo, Botox. Y siempre les preguntaba por qué y decían que no se sentían seguros, que en Ibagué faltaba mucho eso. Yo llegué a Ibagué hace dos años con la firme idea de poder llenar ese vacío que existía aquí. Gracias a Dios me ha ido muy bien. Yo digo que por qué preocuparse por la cara, porque la cara es la entrada a todos los lugares donde tú vas, porque una cara bien cuidada, vivimos en un mundo de imágenes y donde una cara bien cuidada más o menos es lo que tú eres ante los demás hasta que la gente no te dé la oportunidad de conocerte. Tener la piel en buenas condiciones y estar bien cuidados es una cosa que abre demasiadas fuertes.